El 19 de abril se inauguró la Facultad de Ingeniería con un ground show de luces, fuegos artificiales y efectos especiales. Considero que las novedades están dirigidas a los laboratorios de ingeniería civil y de ingeniería industrial. En ingeniería civil se va a aperturar el laboratorio de hidráulica que lo hemos tenido un poco dejado de lado en el papillón anterior, el antiguo. Y de ingeniería industrial el laboratorio SIN, el llamado laboratorio de manufactura integrada por computador, que van a aportar a los ingenieros industriales y a los ingenieros también alimentarios y también para los ingenieros de sistemas puedan ellos controlar una manufactura asistida por computador. Se contó con la presencia especial del rector doctor Víctor Raúl Lozano Ibáñez y con todas las autoridades orreguianas. Este es el compromiso para los recursos de la UPAO, solamente es reinvertirlos en la UPAO. Esta universidad, todo lo que ustedes ven aquí se ha hecho con recursos propios. Todas las construcciones al frente se han hecho con recursos propios. Quienes disfrutaron junto a los alumnos de la música a cargo de la Orquesta de Barro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!